Música Yo vengo de colegios cristianos de la Salle, por lo tanto me jugó anillo al dedo a la Universidad Católica, y la Católica ya desde el año 70, 71, que yo ingresé acá, tenía su gran prestigio. Yo vine a la Católica donde los maestros que aquí en ese entonces daban, eran maestros muy consagrados a la economía, pero de ello que no fue muy bien. Así inicio yo por el año 71, 72, mi ingreso a la Facultad de Economía, en la cual en ese entonces duraba 6 años más un año de tesis, eran prácticamente 7 años. Bueno, yo fui presidente de la Secretaría de Economía, y en ese entonces la cabrosidad, como ahora primaba, pero en ese entonces con mayor razón, nada descrito, era la palabra de los líderes estudiantiles. Y le tocaba a Ciencias Económicas, desde el Plante de Federación, pero ya yo había incursionado en importaciones de cemento, ya a mi corte de 20 años ya yo importaba cemento, y en ese entonces me tocaba ser presidente de Federación, no a mí, sino a la Facultad de Ciencias Económicas, bajo mi responsabilidad, que siempre he tenido, manifesté que no podía ser presidente de Federación, cuando aquí ha habido luchas fraticidas para ser presidente de Federación. Y me acordé de mi amigo Juan Carlos Ceballos, yo le dije, Juan Carlos, ¿te gustaría ser presidente de Federación? Porque yo no tengo tiempo, pero soy honesto, no podía jugar mal a mi universidad de esa manera, no podía ser responsable. Y dije, yo te acepto. Aceptó y ya fue presidente de Federación. Esa es una lina negra que tengo también dentro de mi Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, la formación del perfil profesional en las ciencias económicas fue estupendo. Eran materias que eran claves en el desarrollo intelectual propio de nosotros. Y nos dirigían hacia ser economistas al sector financiero, sector privado de la banca, o también hacia el sector político, público. Incursioné en la función pública por más de cuatro gobiernos, en las cuales fui tres veces subsecretario de Estado. Llegué a ser director de rentas, eliminé la dirección de rentas y soy el gestor fundador con un grupo de economistas quiteños en que se formó el Servicio de Rentas Interna. Hoy en día, esa institución que se eliminó rentas, que era una dirección tremendamente de despilfarro económico, hoy es una institución que goce prestigio de la función pública y en donde se creó y se gestó la cultura tributaria. Ese es uno de mis sentimientos mayores de mi profesión, haber gestado el SRI siendo guayaquileño, porque esos asuntos de gobierno es patrimonio de la sierra. Mire, déjenme agregarle algo. Una de las elecciones grandes que tengo, no como estudiante, sino como maestro, es haber sido decano de la Fundación de Ciencias Económicas por seis años y decano fundador y mentalizador de la Fundación de Especiales Empresariales, que fue programada para pagar en 20 años y la pagamos en cinco años, sin costo alguno para la Universidad Católica. Pero esta parte, ¿por qué la comento? Porque no solamente es graduarse aquí, devolver lo que le dio uno a la universidad. Y la universidad me ha dado grandes logros como este, el doctorado. Y yo el doctorado quiero que se comprendan, no es que me gradúe doctor y está listo, esto es como uno llega a general. Pero hay un general brigadier, general general, general de estrellas, general de estrellas. Nosotros tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir investigando. Estoy terminando mi último libro de pensamiento económico, estoy terminando otro libro sobre el emprendimiento establecido en la Facultad de Especiales Empresariales como gestor de nuevos negocios hacia el sector productivo. Y estoy trabajando en cuatro artículos indexados, porque eso sigue calificando mi estatus de doctor, no como el doctor graduado, sino como el doctor que va avanzando en la ciencia y la aplicación, que ese es el objetivo. El ser PHD no es que es el mejor profesor, el ser PHD es el mejor investigador, que aporta con nuevos conocimientos científicos, con nuevas variables del conocimiento académico al servicio de la universidad y por ende al servicio de la comunidad. Sentir que uno es de la católica significa prestancia, significa formación adecuada. Esas dos cosas las considero, pero el prestigio es lo que más invade en segundos en la mente. Uno cuando dice, soy el graduado de la católica. Y al entrar a clases, comencé así mismo una carrera muy interesante como director de área, director de especialización, representante de profesores, subdecano, decano y decano reelegido. Esa es mi actividad entre los estudiantes hasta haber obtenido ser profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas. Mi nombre es Luis Fernando Hidalgo Proaño. Soy y seré Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!